un hospital santaclareño lleva su nombre y hace más de siete meses que aquí no se descansa se piensa en él su dedicación sus principios y el agotamiento desaparece como sucedió en toda su existencia porque manuel piti fajardo nació para vivir apenas 30 años pero su vocación de salvar vidas rebasó los límites de las instituciones de salud y con su título de doctor en medicina se incorporó el 24 de marzo de 1958 a la lucha en la sierra maestra no sólo curó a los heridos también combatió en la primera línea de fuego y recibió los grados de comandante en la revolución asumió toda tarea que le fue encomendada dirigió hospitales construyó una ciudad escolar y fue a la escambray a eliminar a las bandas contrarrevolucionarias el 29 de noviembre de 1960 en la entonces provincia de las villas lo alcanzó la muerte disfrazada de bandido lejos del hogar pero muy cerca de sus compañeros de lucha con el uniforme y los grados que bien se ganó en tantas batallas desde villaclara griselys moreno sistema informativo de la televisión cubana y 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